Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, pues hoy vamos a empezar esta nueva etapa del canal y vamos a hacerlo con una joyita inédita en nuestro país, Incoc Negro. Incoc Negro es fruto del sello vértigo, del fenecido y tan recordado sello de DC, que se publicó en el año 2008 y que a pesar de las múltiples editoriales que han publicado DC en España, pues nunca llegó a nuestro país. Resulta increíble pensar que después de tantos años aún quedan joyas por conocer de ese sello. Este Incoc Negro es una y este, por ejemplo, Outlawed Nation, es de Jamie Dilano, que es otra que próximamente haremos reseña en el canal. Pero bueno, ¿qué es Incoc Negro? Incoc Negro es la obra de Matt Johnson y Warren Pleece. Ninguno de ellos ha sido conocido en el mundo del cómic, aunque ambos han hecho sus pinitos. Warren Pleece a lo mejor a alguno le suena porque hizo números de Insanity Mystery Theater, de Hellblazer y algún nombre suelto de Lucifer. Matt Johnson es más conocido, es novelista, tuvo cierta repercusión con su novela Loving Day, que también trataba el tema del racismo. Y dentro del mundo del cómic, aunque su obra más conocida, con diferencia es este Incoc Negro, también es autor de Papa Midnight, dentro del universo Hellblazer. Y bueno, ¿de qué trata esto? Pues Incoc Negro se basa a partes iguales en la experiencia de Matt Johnson, que es afroamericano, pero de raza mixta. Su piel es lo suficientemente clara y, como veis, puede pasar por blanco. Y en el 2005 tuvo gemelos, uno de ellos, por esas cosas de la genética, nació Negro y el otro blanco. Y la realidad, que él se dio cuenta de que sus hijos iban a tener una vida muy diferente, siendo exactamente, siendo gemelos idénticos, excepto en la piel. Iban a tener una vida muy diferente por la percepción que la gente iba a tener de ellos, simplemente por el color. Así que empezó a escribir esta obra, que se basa en parte en la vida de Walter White. Walter White es un afroamericano, también de mulato y que también podía pasar por blanco, que a principios del siglo XX utilizaba su color de piel para infiltrarse en organizaciones racistas, como el Ku Klux Klan, trabajando para la NAACP, una organización de mejora de las condiciones de los afroamericanos. Es alguien que creo que llegaron a ceder una película o algo, creo que fue Spike Lee. El caso es que su experiencia personal y la inspiración de la vida de Walter White dio lugar a este Incot Negro, a Graphic Mystery. Una obra que inicialmente solo era esta, es una obra cerrada y que puede leerse sin necesidad de la continuación y que tuvo tanto éxito que llegó a estar en la lista de libros recomendados del New York Times y durante mucho tiempo se ha usado en escuelas y en universidades para explicar y tratar lo que es el racismo y lo que era el racismo sistémico en los estados del sur en Estados Unidos. La continuación es esta, que es una precuela a Harlem Mystery, luego hablaremos de ella. Aquí empezamos fuerte. Empezamos, ah, inciso, la edición es una edición que nos la trae Berger Books, es el subsello donde Karen Berger, la editora, el alma mater de Vértigo, publica sus historias y he de decir que la edición es bastante decepcionante ya que está jibarizada. Quizá no lo notéis en el vídeo, pero si comparamos con... veis que la diferencia con un cómic normal es bastante... bastante... se ha reducido mucho y más aún en esta continuación. Esto tenía una edición preciosa, original, una edición en... tuvo una etapa dura y una etapa blanda con un diseño buenísimo, ya lo estáis viendo. Y con comparación esto palidece, pero bueno, es lo que hay. Aquí tenemos en las primeras páginas un linchamiento. Un linchamiento que, como lo mismo autor nos cuenta, era lo normal en los estados del sur, hasta bien entrado el siglo XX, de hecho ni siquiera salían las noticias. Era un acontecimiento social en el que la gente, el pueblo, se reunía para poner las cosas en orden, dejar claro esa jerarquía social y castigar a los que se atrevían a intentar romperla. No solo se ahorcaba, sino que se humillaba, se vestía de payaso, a los linchados y bueno, se masculaba, se torturaba. Todo eso en público, con niños, era un acto educativo. Era, supongo, el equivalente a los autos de fe en la España de la Inquisición. Y aquí tenemos a nuestro protagonista, alguien que pronto descubrimos, se está haciendo pasar por uno de los organizadores del linchamiento, pero pronto descubrimos que es un reportero, un reportero de un periódico de Nueva York, un periódico de la comunidad negra y que se juega la vida cada vez que se infiltra en el sur. Vuelve sano y salvo de una de sus misiones y decide que ya no va a arriesgarse más, en parte porque es demasiado peligroso y en parte porque quiere firmar sus artículos con su rostro, poner su cara, pero su editor no quiere perder a su estrella y hace un trato con él. Si acepta un último caso, le dará no solo una columna, sino su propio despacho. Y de repente nuestro protagonista, que parecía decidido, mira los papeles, mira el caso y decide aceptar. Bueno, ¿qué le ha hecho cambiar de idea? Bueno, pues a partir de aquí empieza la historia que involucra a un amigo suyo, en este caso un vividor, un juerguista, alguien que también es de raza mixta, también puede pasar por blanco. Y mira, vemos aquí cómo hace la transformación, cómo se alisa el pelo dejándoselo liso, y cómo nos habla, está muy bien escrito que la gente solo ve lo que quiere ver y que si tú te muestras como un blanco te van a tratar como tal. Vamos a ese camino al sur y donde van conociendo a gente aparentemente amable y normal, pero las conversaciones que tienen, la naturalidad con la que se habla del racismo, la percepción que tenía y que mucha gente todavía tiene, de que son animales, una raza inferior y que es correcto tratarlos así, la verdad es que no para de chocar. La historia lo mejor que tiene es la ambientación, esa ambientación de, bueno, racismo institucionalizado hasta tal punto que se normaliza. Y lo extraño es a comportarse con los negros como personas iguales, eso es lo extraño en este sur de principios de siglo. Por supuesto hay una trama, una trama de misterio, ya que la persona a la que van a colgar, pues se le acusa del asesinato de una mujer blanca, nada menos. Pero cuando empieza a investigar, a hurgar, es un periodista, pues empieza a darse cuenta de que hay cosas que no encajan. Hay un ayudante del sheriff que anda perdido, vemos que la persona a la que van a colgar tenía un negocio ilícito y que, bueno, poco a poco vamos descubriendo pistas sobre lo que puede pasar, lo que ha podido pasar, pero la historia, que está bien, pero que no es especialmente imaginativa, no es Agatha Christie, no es... lo mejor de la historia es el ambiente y los personajes, ese sur profundo, esos negros que aceptan su situación y otros que no pueden aguantarla, mientras que hay unos personajes que parecen sacados del predicador de Gar Ennis, que no dudo que estén envasados en hechos reales o en personajes reales. Y la verdad es que la historia se lee del tirón, se lee muy bien, está muy bien escrita, ya digo, unos diálogos que sorprenden la naturalidad con la que se lanzan uno a otro frases, a cuál más racista, a cuál... y la verdad es que es muy buen cómic, no me extraña que se use en colegios para hablar del tema del racismo y de cómo eran las cosas a principios de siglo en el sur, porque no busca la espectacularidad, no busca el dramatismo, lo presenta simplemente y no necesita más el lector cualquiera que tenga sangre en las venas, se horroriza por sí mismo. Y como digo, la historia termina, cierra y cierra bien, aunque la trama de misterio de quién es la persona a quién van a culgar y qué ha ocurrido, pues es normal, tampoco te vuela la cabeza. Y esto nos lleva a Incognero, Renascenso, Renacimiento, que fue una obra que surgió a raíz del éxito de la primera, pero bastantes años después. Pues aquí tenemos una precuela de la obra original centrada en Harlem, el Harlem de los años 20, los alegres años 20, en los que se había superado ya la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos era una nación joven, segura de sí misma y de su papel en el mundo, la Segunda Guerra Mundial estaba muy lejos aún en el tiempo y había una época de esos años 20 en la que, al menos en las grandes ciudades, al menos en Nueva York, había un interés creciente por la cultura negra, por los negros en sí, por parte de las élites. Vemos aquí como nuestro protagonista, mucho más joven y mucho menos descreído que el que conocemos en la obra original inicia a sus pinitos como escritor y es invitado a una fiesta, una fiesta de la alta sociedad blanca, que no eran frecuentes en aquella época, de hecho estaban prohibidas y era un escándalo que ocurrieran, así que era una especie de fiesta secreta. Allí conocemos a otros personajes, de nuevo su amigo de la obra original le introduce a un elenco que va desde el escritor blanco, famoso, pero ya en decadencia, a las socialites y a este escritor negro tolerado, pero tolerado como entretenimiento, como guía dentro de la jungla urbana de Harlem, pero no como un igual. En esa fiesta algo ocurre y alguien muere. Y ahí, aquí, se empieza el misterio, que en este caso sí, me ha gustado más. Siendo buena la trama de la obra original, esta segunda me ha gustado más porque da más sorpresas, más giros y no se centra tanto en la atmósfera que también. Está muy bien retratada, esta atmósfera falsa, esta atmósfera de incluso la policía. Aquí se dice, tengo información sobre lo que ha pasado. No, pues no se preocupe, estas personas son respetables, no vamos a crear problemas por un negrito o algo así. Así que, dado que ni la policía puede, ni tiene interés en descubrir qué ha pasado, pues por primera vez nuestra protagonista se hace pasar por blanco. Y aquí, bueno, pues aquí es donde empieza la historia, la trama, que involucra a esta chica, una misteriosa socialite, que parece estar en el corazón de la fiesta, y que es más de lo que parece. Y vemos a otros personajes que dan mucho más colorido, si valga la redundancia, una obra en blanco y negro, ya que en la obra original los personajes secundarios estaban poco desarrollados. Aquí el autor se nota que tiene más experiencia y más seguro de sí mismo y es capaz de transmitir, de hacer evolucionar mucho más a los personajes en el mismo número de páginas. El tomo se completa con una entrevista del autor y de, bueno, uno pequeño escrito diciendo que cuando terminó el corno negro estaba en un momento optimista y pensaba que esto ya habíamos dejado atrás, pero que dado el curso de los acontecimientos los últimos años está visto que esta obra sigue siendo necesaria. Y bueno, eso es todo. Es un cómic bien hecho, bien escrito, con un dibujo correcto, un dibujo que no tiene grandes florturas y no le va a cambiar la vida a nadie, pero que sirve para contar la historia que Johnson tiene en la cabeza, lo hace muy bien, la atmósfera que refleja, los caracteres, la ropa, los coches, los clubs, el sur, todo lo que hace lo dibuja de una forma creíble y muy recomendable para todos, pero especialmente para aquellos interesados o que quieran saber más sobre la historia de los afroamericanos en el siglo XX. Nada más, un saludo y hasta la próxima.